8 8 8 No recuerdo que persona tenía agregado acá en el corner Que tenía su tiktok Y es un manto Negre ¡Magicimio de mierda! ¡Ahí está! ¡Muerto! 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 ¡Pero creo que aquí hay más gente! Espérate, voy a ir con voz con granadas ¡Magic, pedazo de simio! No tenía escopeta ni nadie me llegó Ni dúo, tenía el pedazo de fracasar ¡Magic, hoy tuve la partida entre más suerte y más... Bueno, creo que fue más suerte que más la suerte Tocó Spaz Dura en el primer cofre que abrí En el segundo fusil azul Pero toda la partida la pasé sin curas ¡Magic, yo estuve en una partida que... ¡Ah, no! ¡Ay, espérate! Espérate, hay uno En una partida que en tres cofres seguidos Pura cosa épica me tocó Si yo me he ido con el Tony, pura mierda me tocó Me tocó ese fusil con mira que está... Un cachito chetado Esa mira, en esa partida me tocó la de... La... El fusil ese de mira... No el técnico, el otro ese épico Y una Spaz Morada En tres cofres seguidos En... En lo del... El cementerio, sí, bueno Ahí me tocó pistola pesada, escopeta pesada Y ese de fusil de mira ¡Magic sigue chingada! ¡Ah, ya se murió! Bueno, ya limpiamos este lugar Yo, Magic, pero es que... Hice una... La partida la gané con 11 kills Pero fueron como 6 bots Y yo quería conseguir la meda Porque estoy... Esa sí estoy intentando conseguir Como ya conseguí todas las recompensas de ranked Estoy intentando conseguir la... La... La medalla otra vez La medalla de supervivencia al máximo ¡Ah bueno! Me tocó una Spaz Morada Una Spaz Morada Una Spaz Morada Una Spaz Morada Magic, llevo pistola pesa legendaria ahí Spaz Morada ¿Tenés balas de subfusil? Eh... Muy pocas pero... Toma Si encontras una silenciada me avisas Eh... ¿Pistola o...? Literalmente... Ajá... Si es mayor a la rareza azul Va ¿Literalmente... Estoy mejorando con eso? O... Saita Yo quiero mejorar con la... Pistola pesada Con la... Pesada Ya sé jugar pero no la he conseguido Pobre... Si quiero estoy en la mía. Vamos acá. Creo que hay un arbusto a cambio. He quedado con las paves y ahorita... Dame balas de sniper. Ay, vieja le bajas. Voy a buscar un fusil. Creo que había visto uno. Voy a ganarse en México. Imagina la sucia que me llegó no más cayendo. Si no tenía full escudo me mató. No es que porque hay unas esquinas que caminan bien raro solo de lado. Es que mira, esta mira, mira como camina de lado. Voy, voy, voy. ¿Cuántas? Es que no sé si se van a atrapar por el arbusto. Es que miran las patas todas raras. Ahorita arreglaron el bus que tenía en la esquina en el capítulo 3. Que cuando giras en círculo las patas se deforman. Pues acá ya no te deforman de uno. Opa, ahí creo que sigue estando... Ahí se verá. Ah, no. Ya no se parten a la mitad de las patas. Opa, ahí creo que sigue estando... Ahí se verá. Ah, no. Ya no se parten a la mitad de las patas. Aquí me escribió... Al Oscar. Máje, estaba hablando con Valenzuela y me dijo la célebre frase... En quinto pecto está bien sabroso. Me escapó. Eliguio de los 5 frases que enamoraron a todos los universos. Ojalá me pase ese glow up. Ojalá llegue para decir que en sexto. En quinto pecto está bien sabroso. Ah, qué dijo. En quinto pecto está bien sabrosa. Ah, esa mierda. Máje, ahí está lo que viene. Si este hombre viene solo, aquí hay uno que creo que va a venir en Greta Si cabal, aquí viene No hay combat Ah, está voy, ya se murió Van a ir a reír, pobrecito Tiene pompa azul por si querés Pompa azul y P90 Magia, este hombre estaba de la verga, no tenía ni maxi ni nada Ah bueno, todavía se tenía Más que pensé que le iba a asustar poniendo... Pensé que le iba a asustar poniendo el fuerte, que si no sé Por sus huevos, que quería reír No hay nada El dogo El gancho Manzanos Tengo Greta para irnos Y eso que andas bajoneado? Más que me parece que hace 7 horas te acabas de echar un LCD Después de la luz sin estás bajoneado Espérate, quiero ver si todavía sirve el bug Espérate, si vienen para acá nos lo culeamos Acá vale, efectivamente y viene para acá Espérate Tengo uno Anda para arriba, anda para arriba Ah ¿Qué hace ser? Listo Activa el truco de movimiento No te creo Soy inútil Me disparan de otros lados Voy, voy, voy Es que es un duo el que me llega ¿Tienes un espacio libre? Es que tienen sniper Apúrate, boxeame, me revives y uso ahorita Ay, no, que como el peca debe ser Porque debe ser una pendejada, me caí Thank you Echaste eso y después de esa madre ¿Tienes balas de teca? No, ya no Pero por si acaso te ofrezco Vámonos, pey Más que ahí está un truco pero ya lo parchearon Que era de antes de usar la grita trepar Para estar encima de donde te pasa Todo el truco es dejando esa puerta Ahí Nos van a seguir, fijo Ah, no, ellos van adelante los otros Los caqueron, los caqueron Seguí, seguí, seguí parándolo Tumba a uno de ahí en la cabeza Buena, buena, buena Este es agua, este es agua Simona Marco Buena, 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 buena Acá hay gancho, acá hay gancho Suplantalo, suplantalo, suplantalo Pero usted como lo convendió Le di 177 en la caqueta Buena, buena, buena Acá hay otra grieta por si quieres llevarla Esa también lleva pieza Esta también lleva pieza No está luz del otro Maje, aquí está Qué rico Como le pegaste en la caqueta Pero de esa luz Pues fue pu... Maje, no me di cuenta que el laca solo si la quieres funciona Si no la quieres no funciona Si no la quieres no funciona Si no la agarras por agarrar no funciona A veces deja un fusil azul por un arca verde y todo no funciona para bautado Eso se quiere convertir en el rifle de Star Maje, qué puto asco que no tiene micrófono conectado Yo me... Maje Y también te digo Acaso es el mejor arma del mundo Puta Y mate a dos tipos así sin fallar ni una sola bala con el laca Maje, mientras adoraba el laca con palabras No fallaba ni una puta bala Mientras que el crack, no me acuerdo si fue el crack o el laca Mientras que el crack, no me acuerdo si fue el crack o el joris Estaba sufriendo por usar el laca Aquí hay uno ¿Dónde? De este lado me marcó pasos ¿Qué está, qué está, qué está? Ah, se muestra Y aún así me hacen daño a los bastardos A mí también Maje, lo que hasta ahorita me estoy dando cuenta que ya no estaba y... Y sí creo que la necesito de regresar es... ...las amas Pues ya no, nunca las he acusado Pues ya no, nunca las he acusado Pues ya no, nunca las he acusado O sea, lo único De razones que aprendí a usar Fue El primero Y... Y la aguja Pero la aguja sin mira, va o sea La misma mierda La... Fama es morada que la aguja Solo es el diseño Más que la... ...las amas de Slown 08 No sé si lo llegas a usar Perdón, la aguja Estaba 21 balas que eran muy bonitas para aletear gente ¿Dónde? 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 Mira Mira Ya que querías una No, ahorita no llevo Deagle Más que te lo cubro tratando de verme los cueros Ya, bueno Por eso se acaba de hacer un... Un escudo grande Me lo digo Más que ya viste Hiciste la mejor kill del día Por mi bondad Yo te dije Te doy mi Deagle Proceda a desintegrar a alguien en el aire Ah, yo aquí dos tablets Dos ¿Nos querés? Ya salieron clips, zorras Ahí son tres Yo te sigo Ay, ahí se viene el salto No Yo te sigo puto Más que soy yo el que tiene... Esa... Esa mentalidad Ahora... Recarga más rápido la mierda Esa... 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 Como Agustín Agustín Vamos por este enemigo Vamos por este enemigo Opa Funcionan las llantas, Mike No se hagas No Nadie... Esa... 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 No... Te juro que... En ranked Mientras el bus este... A mediados Así... A mitad de la isla Llega a lo mucho Una persona o dos Esa... Ah... Bueno... Maje... Me cayó mi propia tabla en la casa y me quitó 50 de escudo Qué grande este fue... Mira... Puedo que te recuperes Thank you Sí, porque me fumé todos los hongos que están... Mike... Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente Voy Te voy a intentar de que no me maten, pero... Seguro que hay gente Yo sé si cabales ahí te están terminando... Cabales están brillando las construcciones Como que te quisieran... Como que te quisieran disparar a vos Sí, 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 aquí Aquí en esta torre deben de estar Tienes... Tienes car... Tienes car... ¡Ah, güey! ¡No! Májale... Llega roque Tiene arbusto Espérate, espérate, espérate Cuérate, cuérate Cuérate Tiene un 71 Como era que ahí se tira... Bueno... Imagina ayudarte, cude... Opa... De tanto que te vas coger... Trae envidado... Te dejo las car... Mira... Por si la queres... Moje... Si me llevo doble grieta... También... Moje... Y vos le quitaste el arbusto al primero... Y luego yo le metí un escopetazo en la cabeza... Y como que... Contó mi disparo para el arbusto... Sí, bueno... Eh, por aquí hay gente... Acaban de reclamar el... Agarró tu tabla... Vamos... Sí, por gente... Yo soy bonito... Creo que agarré yo la tuya... Y igual a mí... Ah... Están para revivir... Ah, no... Ahí no es... Pero... Ahí hay gente... Espérate, mojo... Me vas a tener que esperar... Me quedé sin tabla... Me quedé sin tabla... Espérate, espérate, espérate... Me voy a tener que ir con un gancho... Que me quedé sin tabla... Te ha tocado... Andate, andate, andate... Eh... Ya te ha tocado el otro... No... Es que justo me rompiste la trampa... Que tenía para él... ¿No? Sí, sí... ¿Te acabo de dar? Ah, bueno... Este es de las papas... Este es de las papas... ¡Maja! Este hombre me salió kamikaze... Pensé que vos traías... A las papas... No, no, no... Y ya se curó fijo... Porque... Ah, sí se estaba curando... Cuando lo pillan... Sí, maje, porque yo tenía un kamikaze aquí... ¡Ah, bueno, maje! Ma... Bueno... De verdad... En vez de poner la pared... Me empiezas a curar... No te voy a dejar que arribas... No te voy a dejar que arribas... Espérate... Lo va a engañar, lo va a engañar, lo va a engañar... Ya lo reí, tío... Mi gana... Te� vergente... No, no, va a poder, no va a poder... Está de la chance... Ya no tengo boletas, son los dos... Y este hombre lleva a lanzar granadas. Magi, ¿yo soy el solo o hay otros solos? Otros dos solos. Vos sos el farro. No vayas por tu luz, no vayas por tu luz, no vayas. Que vayas por mi luz, dice. No vayas, no vayas, ganarte a la casa y ahorita comparto más. A mitad de todo lo que tenga. Opa, ya vienen. Sí, pues el paso de inepto fracasado de las lapas es malísimo. La que si me empezó como que si era... Un negro en la cama, saltárselo. Magi, oh bueno, oh bueno, oh bueno, oh bueno. Espérate, eh... Pásame minis. Un poco de maxi o alas por... Son mis últimos dos. Esto, 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 esto. Upa. Magi, te pasó lo mismo que... Te pasó lo mismo que a mí con la rampa, cerrata. Agi. Uy, le quité, le quité a su compañero. Cuidado con las aronadas que hiciste que me diera. No llegan de atrás. Sí, sí, pues tiene cuidado con las aronadas. Por qué? Muerto uno. Ya he hecho clipeado. Uy, pero está zorro. Dale, agarras a Oscar y vamos. Ya agarras el gancho o nos vamos? No me voy por esto ahí, güey. No te imaginas. O sea, esta es una aranada y cabal me dieron así... Salió a la pared y después me pegó. Ah, me llegan de otro lado también. Fuck. Oja, te dije que no fuéramos. Nice. Y es que ese mani fue que me mató. Pero las zorras esas que están por allá. Sí, pero tú has venido con gancho. Nice, ya puta. Como que queda como... Un solo... Ah, no, no, no. Me olvidé, me olvidé. Sigo solo, sigo solo. Pensé que queda un solo. Mage. Me conviene ir con el dúo así yo uno contra dos. Porque ese tipo... Ya vi que es malo. Ya conozco cómo juega entonces... Estos no. Dos paredes más. Ahí estamos. No voy a pelear, simplemente voy a estar aquí. No busco pelea, cracks. Y ese es el daño que tenía que hacer. No busco pelea, no busco pelea. No busco pelea. No busco pelea. No... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hacen en uno de esos árboles? No, no, no ¿Cómo te hiciste ahí? Eh... Para ahí el primer gameplay Los dos van solo Sí, sí, sí Ahí está Ah, que si no tiene match, perdió Bien, 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 bien Bien, 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 bien Fuck La cague, la cague, la cague La cague, le di chance de curarse y encima En el parque arriba Rompele ese piso ¡Vamos! Bueno Más que es mi segunda partida, se veía que gano